¡Gol! 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 ¡Vámonos y el amigo de acá! ¡Sí! ¡Vamos por atrás! ¡Vamos adentro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gol! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está cansado! Sí, estoy cansado. ¿Pero qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El 11 contra 11 va adentro! ¡Gracias! 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 Diario Isfuel ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.